Desbordaron un río y una represa en México. Hay tres muertos y cocodrilos en las calles anegadas. Tres personas muertas, once desaparecidas y daños en decenas de viviendas es el saldo preliminar de los desbordamientos del río Cutió y la represa Parástico, en el municipio de Periván de Ramos, localizado a unos 171 kilómetros de la capital del estado de Michoacán. Intensas lluvias han afectado distintos estados de México desde la semana pasada, y este domingo sus efectos en Michoacán ocasionaron también la aparición de cocodrilos en medio de las calles inundadas del municipio de Lázaro Cárdenas. Pero la región más afectada fue Periván de Ramos, donde autoridades municipales, estatales y federales desplegaron un operativo de auxilio a la población afectada. La Coordinación de Protección Civil reportó que después de las 5 de la tarde una torrencial lluvia desbordó el cauce del río y la represa. Lo que provocó una corriente de agua y lodo que arrasó con árboles, postes de luz, vehículos y viviendas de las colonias Las Cirinditas y Río Negro, ubicadas en la parte sur de la cabecera municipal. Los reportes preliminares indican que hay 3 personas muertas y 11 más desaparecidas, entre ellas una adolescente de 17 años, 3 niños de 10, 8 y 3 años, respectivamente, así como un bebé de 10 meses, de acuerdo con autoridades del Estado. El secretario de Gobierno de Michoacán ordenó que personal de Protección Civil de la región se trasladaran al lugar para auxiliar a la población. También elementos de Protección Civil del Gobierno Federal y el Ejército acudieron a la zona para aplicar el Plan DN-3 que opera en caso de desastres. Las autoridades habilitaron el auditorio municipal como albergue temporal para las familias damnificadas, que ya reciben atención del gobierno del Estado. Además las fuertes lluvias ocasionaron que las inundaciones y corrientes de agua llevarán hasta las calles de la ciudad a reptiles que naraban en el agua estancada. Los cocodrilos aparecieron a unos metros de los accesos de la siderúrgica a Celormital, sin ocasionar daños. También aparecieron en calles de la Colonia Corregidora, donde los vecinos reportaron la presencia de dos reptiles de aproximadamente 3 metros de largo, que fueron capturados para regresarlos a su hábitat natural. Personal de Protección Civil llevó a los animales a la laguna costera, donde hay una reserva natural de esta especie que se localiza dentro del sitio Ramsar. De entonces, los hembras son losúltankles. Tira la lámina Estoy llevando la casa, mira Si, mira El chavo va a visitar No, no te de eso, yo creo que sí, Marcos Mira la lámina Mira la lámina Por favor Mira la lámina Agárnoslo, agárnoslo, agárnoslo Agárnoslo, agárnoslo Ahora igual Bájase, ¿para qué lado? Ahí está, ahí ¿Esa que traes tú? Ahí es el recorrador Ahí es el recorrador Ahí está Ahí está Ahí está La pared Mira, vamos a la secara así Vamos a la secara así Vamos a la secara así Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Primo, mire. Agárralo, está ahí. Para pegarlo, guachaba. Hay que pegarlo. Hay que pegarlo aquí. Lo pruebo. Si te gusto dale like, suscríbete y comparte, no te olvides de activar la campanita de notificaciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.